Estamos con Augusto Azola, flamante capitán de la Comisaría Comunal de Cañuelas. Buenos días, Augusto, y gracias por la atención. ¿Qué tal? Buenos días, Oscar. Es así, flamante nuevamente ascendido de encargo. Sí, gracias a Dios empezamos el año ya con la nueva jerarquía, que venía esperando hace rato. Así que, bueno, bastante contento, más allá del premio recibido con nueva jerarquía, que en realidad es la que yo necesitaba para ser jefe de la estación de Policía Comunal Cañuelas. Así que, bueno, ahora este año vamos a funcionar como corresponde. Bueno, Azola, faltan pescasos tres meses para complementarse tres años de la puesta en funcionamiento de la Policía Comunal. Bueno, ¿cómo fue hasta el día de hoy, un poco a grandes rasgos, el funcionamiento de la misma? Y, bueno, ¿cuáles fueron los pros y contras que han encontrado en el camino? Bueno, te puedo relatar como funcionamiento, a raíz del inicio de la Policía Comunal, nosotros en principio tuvimos una gran cantidad de allanamientos y detenciones, podemos decir una ola de allanamientos y detenciones en el principio, a raíz de que habíamos hecho un relevamiento de todas las investigaciones que pensábamos que estaban sin resolver o que podían resolverse, con autorización del comisario Carielo, que fue el que estuvo los últimos tres meses después del relevo de Vigarra. Así que, bueno, como el hombre no tuvo ningún problema, estuvimos tratando de ahondar sobre causas de delitos anteriores, que eso nos ayudó mucho, porque en el primer mes y en el segundo prácticamente se hizo una gran cantidad de detenciones, que eso dio como conclusión una gran baja del delito. Te diría que el 80% de la delincuencia fue desactivada en ese momento. Por ahí la gente no lo notó, pero nosotros sí. De hecho, tuvimos que remitir detenidos a distintas unidades carcelarias y hacer gestiones para poder remitir detenidos a otras comisarías, porque estábamos bastante complicados. Incluso nos habían clausurado los calabozos justo el primer día que nos hicimos cargo de la policía comunal, que de hecho ahora contamos con calabozos nuevos y ahora tenemos población de detenidos. A raíz de eso después se fue estabilizando el delito, incluso fue notando una leve baja en el transcurso de los tres años, que si bien me llama poderosamente la atención es que ha seguido bajando el delito levemente cuando Cañuelas en los últimos tres años ha tenido una explosión demográfica bastante importante. O sea que de hecho, si el delito se hubiese estabilizado el primer año, debería haber subido levemente o debería mantenerse, cuando en realidad bajó levemente. Así que nosotros estamos bastante conformes con eso. Consideremos que nunca va a haber delito cero y nunca vamos a dejar de preocuparnos por algún robo o algún hecho que pueda cometerse, teniendo en cuenta los límites geográficos del partido de Cañuelas y su proximidad con el conurbano, ¿no es cierto? Como pro te podría decir que todas estas cosas son en favor de la sociedad de Cañuelas y del pueblo. Nosotros sabemos que hicimos lo máximo que podíamos hacer, que tanto nosotros como la gente de la municipalidad, el antiguo secretario de seguridad, que colaboró mucho. Si bien no tiene que ver con la parte operativa, porque no es policía, pero sí colaboró al máximo dentro de lo que pudo y sus posibilidades colaboró. También tenemos que resaltar en los últimos tiempos que a raíz de la asunción del nuevo intendente y de las gestiones que hizo, se pudieron conseguir algunos recursos en estos últimos momentos que algunos eran esperados y estábamos ansiosos por recibirlos y bueno, gracias a Dios y gracias a la gestión del intendente pudimos recibirlos. También te cuento, bueno, por el momento no está designado todavía el secretario de seguridad que creo que va a cumplir funciones como director y no como secretario, ya hace un mes, y justamente calculo y creo que no tiene nada que ver, porque estoy seguro que no tiene nada que ver, pero justamente la última quincena de diciembre fue la quincena que más bajo se registró el delito en los últimos tres años. Ya te digo que estoy seguro que no tiene nada que ver, porque la Secretaría de Seguridad es una gestión política y no tiene nada que ver con la seguridad en la calle. La operatividad de la comunal, ¿cómo ha sido en este último tiempo? ¿Qué cambió de la antigua policía distrital a la actual comunal? ¿Cómo está la operatividad? Bueno, la operatividad cambió rotundamente. De hecho, nosotros creamos el gabinete de investigaciones, que antes no existía, trabajaba solamente el antiguo servicio de calle. Creamos las cuadrículas a los sectores dentro del partido y dentro de la planta urbana, que si bien está dividido en tres sectores, se refuerza con la demás cantidad de móviles, porque hay momentos en que no podemos sacar todos los móviles, y lo ideal hubiesen sido siete cuadrículas, como estaba proyectado en un principio. Nosotros tuvimos un problema de ingresos. Si bien estaba pactado el ingreso de 12 hombres por año durante los primeros tres años, bueno, solo recibimos los dos primeros, la tercera parte vendría ahora, y en el primer año, si bien vino esa cantidad, en el segundo vinieron siete. Y tuvimos una merma de 17 hombres nosotros. O sea que lo que aumentó en esos dos años fueron muy poquitos, entre dos y tres hombres. Así que la operatividad casi se mantuvo. Por eso es que ahora se está charlando con el nuevo intendente para hacer una campaña de prensa, para ingreso a la policía, y tratar de pactar en el próximo convenio una cantidad importante de ingresos, por lo menos los primeros dos años, para poder hacer un crecimiento lógico a la demografía actual, de lo que estábamos hablando hace un ratito. Un crecimiento efectivo, digamos. Exactamente, para que realmente crezca, y después sí, si bien se estabilice, o pueda crecer de a poco, pero en el principio vamos a necesitar un movimiento de personal importante, porque hay días que estamos trabajando entre cinco y siete efectivos en la calle. Si tenemos cinco móviles, hay un hombre arriba de cada móvil, y en realidad necesitaríamos dos arriba de cada móvil y siete móviles funcionando. O sea que estamos lejos todavía de lo que creemos que es lo necesario. O sea, estamos trabajando con lo que tenemos, y por eso creemos que hemos progresado mucho con los pocos recursos que contamos, ¿no es cierto?, en los últimos años. Ahora estamos a la espera de los nuevos efectivos. Si bien sabemos extraoficialmente que han sido asignados la mitad de los oficiales nuevos al Operativo Sol, no sabemos todavía si la otra mitad va a ser asignada al Operativo Sol y luego va a ser remitida acá, o si van todos al Operativo Sol y luego van a ser remitidos acá. Así que, bueno, te cuento que la operatividad con diferencia a la gestión anterior, en la gestión anterior había un solo móvil funcionando, en algunos momentos dos, y que iban prácticamente de un robo a otro y no podían hacer prevención. Realmente hoy lo que se trata de hacer es que un móvil llegue a todos los llamados al 9-11 y a la dependencia, que son mucho menos que los anteriores porque también tenemos los otros móviles haciendo prevención, cosa que antes no estaba. Entonces, ese móvil acude a los 9-11 y los otros móviles están haciendo prevención constantemente. Más allá de las paradas que se han criado en la zona céntrica, que si bien no son muchas, se van cambiando en forma estratégica y de acuerdo a la modalidad del delito. Otra pregunta es en el sentido de, bueno, año nuevo con Gabinete Rural. Seguramente un pedido o una asignación pendiente para con el campo. Sí, gracias a Dios. Pudimos concretar algo que pensábamos gestarlo en principio al inicio de la policía comunal. Como ya te decía, tuvimos una merma importante de personal accidentado. Tuvimos tres fallecidos en este transcurso de tiempo. Y realmente no se podía concretar aparte por la falta de movilidad a raíz de estos dos móviles nuevos que estábamos esperando y que, bueno, gracias a Dios con la gestión del nuevo intendente que fue bastante dirigente y hizo varios viajes al ministerio. Pudimos contar con estos dos móviles nuevos, hacer una readecuación interna de los móviles de los destacamentos y de la comisaría. Así que a raíz de ello y un esfuerzo bastante grande porque tuvimos que mover las fichas, como se dice, para crear este nuevo gabinete rural que en principio va a ser el inicio de lo que nosotros creemos que en un futuro va a ser un gran gabinete rural porque está proyectado para que en varios años pueda tener 20 hombres o más y cuatro móviles y repartir el campo en cuatro cuadrículas como en realidad debería estar ahora, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros pensábamos tener. Pero por lo menos ya lo iniciamos y sabemos que esto va a prosperar, ¿no es cierto?, prácticamente va a ir creciendo paulatinamente. Denuncias de los delitos, recuerdo tiempo atrás con la distrital, se comentaba mucho que, bueno, se denunciaban pocas y las que no se denunciaban no se tomaban ni de agua en la estadística. ¿Hoy esto cambió en el último tiempo? Claro, seguramente. Seguramente. Yo creo que nosotros vamos a poder hacer una comparación estadística de nuestra gestión y no de anteriores. En el último tiempo de la policía de distrito anterior a la comunal, yo oficiaba como encargado del destacamento de Máximo Paz y el capitán Morlini como jefe de la policía vial de Cañuelas, lugares donde operábamos por radio y nosotros nos enterábamos de la cantidad de hechos que ingresaban en Cañuelas, incluso en distintos medios de difusión, consultados, había gente que llamaba a la radio, por ejemplo, diciendo que habían sufrido un robo o habían sido víctimas de un ilícito, que puede ser un hurto o la sustracción de una bicicleta o de elementos del interior de la casa, más de 10 o 15 llamados por día. De hecho, nosotros escuchábamos que los patrulleros acudían a una cantidad de llamados importantes que evidentemente no eran denunciados estos delitos, porque uno observaba las estadísticas de la comisaría en esa época y realmente si esa era la estadística de la realidad, directamente no hubiésemos venido nosotros porque yo como ciudadano de Cañuelas hubiese preferido que esta comisaría hubiese sido dirigida por esa gente y la verdad que era la panacea, pero no era la realidad. O sea, esta estadística, yo no digo que la estadística sea mentirosa, lo que digo es que no se condice con la realidad de la calle. nosotros sabíamos que íbamos a recibir una ola de denuncias cuando se iniciara la policía comunal, porque la gente en principio seguramente que va a probar a ver cuál diferencia hay entre una cosa y otra. por ese mismo motivo y nosotros esperando una gran demanda porque aparte íbamos a tener que combatir con las mismas armas que tenían porque realmente la misma cantidad de personal y los mismos efectivos que muchos se acostumbraron a esto y otros tuvimos que trasladarlo porque nosotros creemos que no se adaptaron al trabajo nuestro como pasa en otros rubros, ¿no es cierto? Tiempo atrás era común ver en las salidas de lugares de espacimiento nocturno, boliches, discotecas, bares, muchas grescas, rotura de vidrios, botellas, muchos accidentados que iban a parar al hospital con cortes. ¿Esto se cambió en último tiempo? ¿También se hizo mucho hincapié en esto en prevención de, bueno, hebridad, desorden? Bueno, mirá, acá en este plano yo te podría decir que se redujo más del 90%. Se realizan operativos, incluso se hace una orden de servicio al Ministerio de los operativos que se realizan los fines de semana anoticiando al Ministerio que se solicita la colaboración de los puestos de vigilancia aledaños pertenecientes a esta Policía Comunal por lo menos para el horario de cierre y los horarios más críticos donde los jóvenes realmente se pueden divertir tranquilamente y observar la presencia policial en las proximidades de toda la zona céntrica y, bueno, esto hace al desaliento de ya sea desde roturas de vidrieras hasta grescas y evitar que se lastimen, ¿no es cierto? Porque hubo algunas grescas con heridos importantes anteriores a nuestra gestión y realmente, bueno, gracias a Dios no quiere decir que no vaya a pasar nunca pero el operativo de prevención para evitarlo se hace constantemente. A solo gracias por el tiempo. No, por favor, Oscar. Gracias. Gracias. Gracias.